Ministerio del Interior En la operación Platino logró la desarticulación de una organización de narcotraficantes que intentaba contaminar contenedores desde los puertos marítimos de Guayaquil hacia el exterior. La detención de ocho ciudadanos ecuatorianos, un ciudadano colombiano en los diferentes grados de participación como financiistas, transportistas, coordinadores, seguridad y la incautación de 80 paquetes que dieron un peso total de 92.880 gramos de cocaína, misma que estaba lista para ser llevada a los puertos marítimos para la contaminación de los contenedores. Además, se incautaron dos vehículos. Tenemos la participación también de la unidad de investigaciones en puertos y aeropuertos, en la que se lograron también dos allanamientos en la ciudad de Guayaquil, una al norte de la ciudad y una al sur de la ciudad, logrando también la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos, la incautación de tres vehículos y el alcaloide incautado de 334.885 gramos de cocaína. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior